El objetivo de esta charla es dar un poco a conocer quiénes somos, quién es ProBAM y básicamente, pues, también un poco qué hacemos aquí, qué hacemos en unas conferencias de Python. ProBAM, yo creo que, bueno, si os pregunto que levante la mano quién sabe quién es ProBAM, me imagino que nadie la va a levantar, pero si pregunto qué es el Grupo Santander, lo de la llamita y tal, pues, me imagino que sí, lo de la Fórmula 1 y alguna que otra cosa más. ProBAM es la empresa del Grupo Santander de Servicios de Tecnología. Básicamente somos los que gestionamos la infraestructura IT del grupo, ya no solo, bueno, de los bancos y empresas internas del grupo a nivel internacional. Llevamos, pues, ahora mismo, bueno, no voy a decir, pero me voy a equivocar, pero creo que una andadura de unos seis, siete años ya, y, bueno, hasta hace muy poquito, pues, no teníamos ni siquiera ni página web. Bueno, últimamente, pues, la hemos creado una nueva, hace unas cuantas semanas, y nos estamos dando un poquito más a conocer, pues, nos estábamos dando cuenta, bueno, pues, durante esa tecnología hacemos cosas que, bueno, parece bastante chulas, y, bueno, por qué no, a lo mejor, pues, gente que estaría interesada en colaborar con nosotros y demás, pues, simplemente, pues, por una cuestión de no conocernos, pues, no sabe que estamos ahí y que podría contar con nosotros. Nuestra, un poco nuestra dimensión de trabajo, estamos organizados, aunque, digamos, en el área global o la central, un poco está, es aquí, está en Madrid, estamos organizados en unos delivery que son las partes que dan el servicio real a nuestros clientes, y, bueno, pues, con una estructura bastante federada, como veis, tenemos centros de datos en los principales ciudades en donde damos servicio, y con un orden de magnitud, pues, bastante elevado. Aquí tenemos un poco una aproximación de números, básicamente, pues, tenemos una empresa, son más de 5.000 empleados, la mayoría, la inmensa mayoría, son personal técnico, pues, somos administradores de sistemas, principalmente, y con todas las capas asociadas, y gestionamos, pues, una estructura de, sobre todo, varios miles de servidores, pues, ahí pone 45.000, creo que andamos ya por alguno que otro más, con mucho foco en sistemas medios, aunque, pues, el área de host también se mantiene, bueno, se mantiene y sigue creciendo. Y 200, bueno, más de 200 clientes internos, son clientes, pues, algunos conocidos por los otros, pues, bancos, estos con que tienen el logo, y otros, pues, empresas internas. ¿Por qué un poco cuento esto? Pues, un poco, pues, por dar, explicar un poco la dificultad, ¿no? La complejidad, muchas de estas empresas también son, no son empresas que, donde la tecnología la hayamos creado nosotros inicialmente, son empresas que se han integrado, que han sido adquiridas, ya tenían sus servicios de tecnología y demás, y una de las cosas que hacemos es, pues, en mayor o menor medida, pues, integrar eso en, un poco, un centro homologado y demás. Para gestionar esto, básicamente, tenemos, yo siempre digo que tenemos el CIMO. Como, bueno, yo no sé si HICIMO ya, ¿lo han cancelado? Pues, ¿eh? Así, sigue habiendo, pues, cada vez estuvo ahí cayendo y demás. Pero, básicamente, pues, si me preguntáis si tenemos de cualquier cacharro determinado, lo vamos a tener. Pues, ¿por qué? Porque si no somos nosotros, fue una empresa que tenía, que quedaba ahí, y siempre, bueno, pues, las cosas con esa historia de que si funciona, no lo quite, pues, pues, tenemos un poco una amalgama bastante variopinta, en todas las capas, en las capas de comunicaciones, de servidores de medios y host. Intentamos, en la medida de lo posible, pues, ir rotando y ir estandarizando, ¿no? Pero, bueno, pues, no siempre es viable o no siempre compensa. A esto, a este, a este volumen y esta amalgama heterogeneidad de infraestructuras que hay que gestionar, se nos complica un poco el invento, pues, sobre todo, sobre todo en los últimos cinco años, cada vez más, pues, han venido, pues, los reguladores, a todos los niveles. Antes estábamos, de comillas, muy felices, tuvimos una visión muy técnica del asunto, y con cierta libertad. Había siempre, al ser una empresa de tecnología, crear un servicio a bancos, siempre hubo un marco regulatorio. Pero ese marco regulatorio, últimamente, se está poniendo bastante peleagudo. Muy fuerte. Yo no sé, bueno, me imagino que, pues, todos sabéis, los problemas que han habido con las entidades financieras, el pequeño problemilla que se ha causado por ahí y demás, y eso, o sea, sí ha habido un tipo de reacción a ese problema, y una reacción que nosotros vivimos día a día. En los últimos años, el marco regulatorio, con impacto a la gestión de infraestructura, es brutal. Cumplimiento, la forma de controlar el software, vamos, horroroso. Y, además, tiene toda la pinta, todo indica a que va a seguir, o sea, va a seguir aumentando ese marco regulatorio que nos va a forzar, pues, aún más a tener más control de lo que hacemos de una forma más minuciosa y hasta, bueno, hasta el más mínimo detalle. A esto, pues, todavía complicando más el invento, pues, básicamente, bueno, si os habéis metido en tecnología, espero que sea porque os gusta un mundo cambiante, a mí, la verdad, que sí, y porque es la realidad. O sea, eso que tenemos ahora, pues, sigue cambiando continuamente. Palabras, pues, como cloud, sistemas abiertos, open source, virtualización, software design networks, convergencia, ahora hay convergencia de la tecnología. Cada vez más eso que antes era una rama vertical de sistemas, una rama vertical de comunicaciones, una rama vertical de software, de desarrollo, pues, cada vez más vamos viendo que va convergiendo y se van entrelazando, ¿no? Con lo cual, pues, también los conocimientos necesarios para poder gestionarlo, pues, entienden a converger. Por un lado hablábamos siempre de especializaciones, especializaciones, y sin embargo, después, pues, cada vez más intentamos tener una foto global. Entonces, pues, la cosa se nos complica siempre, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué nos pasa a veces? Entonces, si no controlamos esto de un principio, pues, terminamos, pues, como mi cuarto, casi, cuando era chico. Fue un mero desastre. Bueno, esto no pasa, la verdad, ¿eh? No nos puedo abordar, pero no nos llega a pasar, o todavía no nos está llegando a pasar, pero no queremos que nos suceda, porque sería un desastre. O sea, con los volúmenes que tenemos antes, que os he enseñado antes, si nos vamos a ver un poco a esta figura, pues, básicamente, pues, cerramos la puerta. Pues, un poco, ¿qué hacemos antes de que nos pase este desastre? Que, un poco, ¿cómo intentamos enfocarlo? Bueno, desde el área global de Perugán, se intenta un poco, pues, homologar tanto tecnologías, procedimientos, marco normativo, y demás, una serie de cuadros. El AR, que es la arquitectura de referencia, marcamos cómo se deberían de montar los sistemas, cómo se deberían de instalar, qué piezas se deben de utilizar. Y, un poco, pues, la idea de eso es, pues, que todas las unidades que tenemos a lo largo del globo, pues, más o menos, en la medida de lo posible, pues, utilicen una misma línea. Bueno, el ser humano es como es, no siempre sucede así, alineado, pero, bueno, pero sí que es verdad que intentamos ir a una línea bastante común. Esa arquitectura de referencia también, pues, como os decía, como vamos evolucionando, hemos creado una arquitectura de referencia con un framework más de cloud, más flexible, más dinámico, más barato también. Y, todo esto, pues, unido, pues, una especie de marco de procesos que encajan todas las piezas, que es el program and even the framework. Y, básicamente, pues, esa misma idea incluso la llegamos a llevar a cómo, pues, todos los servicios que se dan a cada uno de los empleados del grupo, pues, también sigue un poco esa dinámica, ¿no? con la parte de in-user. Una de las cosas también que estamos haciendo en los últimos años, es siguiendo este modelo de, un poco, de buscar orden, de encuadrar las piezas, de llegar a la última milla. Y, bueno, son una serie de iniciativas que iniciamos internamente, productos que empezamos a desarrollar, pues, con empresas colaboradoras y que hemos liberado en el mundo open source. Pues, Redborder es un IPS, no sé si es lo que es un IPS, es una sonda para detectar problemas, una sonda de red para detectar problemas o amenazas de red. El COM, colaboramos, bueno, el grupo Santander con la UPM, ha creado un centro de excelencia, ¿no?, de proyectos de desarrollo y todo lo que sale de ahí, un poco la idea también es que se publique en modelo open source. Y las VIAT, que son una serie de appliance también que hemos publicado, un poco sponsorizamos y básicamente son appliance que dan funcionalidades de capa terrestre. Con esto, os comentaba un poco, quiero dar a entender que, aunque no somos una empresa de desarrollo, eso lo tenemos muy claro y tampoco lo queremos ser. Así que, para aquellas piezas que vemos que no llegamos, que lo que tenemos en el mercado no se ajusta exactamente a todas las necesidades y demás. Un poco la idea nuestra es promoverlo y demás, pero que al final que eso de ahí se libere, salga a la comunidad, porque básicamente, pues si nuestro negocio no es el desarrollo, básicamente, pues yo creo que además un aporte positivo para que eso, bueno, pues dé valor. y bueno, en todo esto, todo lo que os he explicado ahora, pues al final, son un montón de piezas, además de regulatorios, nuestra organización, que no es una organización centralizada, no es una organización centralizada, sino muy federada, sino muy federada, y bueno, pues todo esto también para un poco ayudar a esta pieza, aunque, luego decir, como buenos administradores de sistemas, tendemos a intentar que los productos, ya sean open source o comerciales, nos hagan el trabajo y nosotros, pues un poco parametricemos y demás, que los sistemas de comunicaciones, pues simplemente sean funciones, configurándose y demás, sí que es verdad que la realidad de las cosas no es esa, que muchas veces lo que nos pasa es esto. No somos desarrolladores, no lo queremos ser, pero lanzamos miles y miles y miles y miles y miles de líneas de scripts, que al final, pues no son más que, bueno, pues pequeñísimos programas, algunas veces no tan pequeños, están los famosos scripts con esteroides, que se convierten en unos monstruitos inmanejables, y obviamente, pues nos damos cuenta, pues esos casi 5.000 técnicos que os comentaba al principio, pues para llegar, para que las cosas sucedan realmente y adaptar todas estas piezas en un servicio que fue una maquinaria de reloj suizo que trabaja con precisión, pues muchas veces pues tenemos que ir a esto, que bueno, al fin y al cabo, vosotros, que entiendo que sois más de la rama de desarrollo, ¿entendéis que? Pues no parece muy estructurado, con todos los peros que nos encontramos y que sabéis de la arquitectura de software, o de no utilizar, de escupir software sin seguir las líneas bases de la arquitectura de software, reutilización de código y demás. Pues todo esto con scripts, consistencia, adaptabilidad, modular, parametrización del código y en general, pues eso, mejora la calidad de aquello que vas escribiendo, ahora, pues sí, con el modelo de scripts, básicamente, pues no, no es viable. Además, es un modelo totalmente descentralizado, muy particularizado y demás, entonces, básicamente, pues no nos hemos dado cuenta que, un poco, necesitamos ordenar un poco la casa, sin que sea mandatorio, pero por lo menos que tengamos una parte, ¿no?, un poco ordenada que nos permita crecer en esa línea. Y en esto, bueno, pues, lo que se nos ha ocurrido, efectivamente, es, pues, meter a Python, y ahora os voy a explicar un poco por qué, pues un poco como esa pieza, ¿no?, esa pieza o ese lenguaje común donde conseguir, pues, por un lado, que gente, pues, con un perfil más de desarrollo, pues, pueda colaborar también y sobre todo que esas cosas que estábamos haciendo, ¿no?, estos scripts que, bueno, si nos vamos a multiplicar, yo no sé, pero en la compañía, pues, pueden ser varias miles de líneas todos los días, pues, un poco encajarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hemos comenzado a trabajar con Python? Pues, pues, me viene muy bien la charla que dio Miguel, ¿no? Miguel antes, la verdad. Más o menos lo que él ha comentado, las ventajas, la formalización del código y demás, pues, van muy, muy alineados. en general, nosotros, como hemos dicho, no somos desarrolladores. Los perfiles que tenemos en la compañía, pues, bueno, gente a lo mejor de informática, de teleco y demás, que sí que, que tienen un trasfondo, tienen los conocimientos base, pero que se han especializado mucho en la, en la parte de sistemas, con lo cual, pues, tampoco, por ejemplo, nos podemos ir a lenguajes, o nos apetece, ir a lenguajes tipados, fuertemente tipados, por ejemplo, como podría ser, Java, por ejemplo. En eso sí que vemos una, una ventaja. También somos, pues, la idea es que somos muy ándules, como todos, y cuando empezamos a mirar las diferentes opciones, sí que es verdad que nos dimos cuenta que, curiosamente, pues, hacer lo mismo con Python y que, como cualquier, casi otro lenguaje, era tremendamente más resumido. O sea, básicamente, la cantidad de código que había que escribir, a mí no me es, ¿por qué? Pues, no soy un experto en Python, pero la realidad, simplemente, comparándolo, era muchísimo menos código y más legible, ¿no? Y además, también, pues, intentamos ver, pues, intentamos comparar casos de uso típicos interpretados con diferentes lenguajes, pues, especialmente, pues, con Java, que era un poco la opción que se planteó al principio, y vas a tener, pues, el impacto en infraestructura era bastante alto. Muchas de las cosas que hacemos, muchas veces, son ejecuciones pequeños programitas de muy baja carga, pero que se lanzan en miles y miles y miles y miles de efectivos. O sea, eso lo llamamos ejecuciones de baja latencia. lanzar para eso cualquier cosa con un intérprete pesado o un ejecutable un poco más cargante y demás en los sistemas era, básicamente, no podíamos permitirnoslo. Y sí que, con Python, pues, curiosamente, aunque tampoco es que sea un programita en C, ¿no? pero sí que, que básicamente, pues, más o menos era plausible, ¿no? ¿Por qué no C++? Bueno, lo he dicho, no somos desarrabiadores. Y Pell, pues, además, tenemos bastante gente que, en el mundo de la administración de sistemas es muy habitual encontrar gente con Pell, pero, también, nos encontramos cosas como esto. ¿Sabes? ¿Se nos? Al final, cuando una persona, un desarrollador o programador, llamarle como él, de Pell, eh, cogía un cierto nivel, o coge un cierto nivel, porque están ahí, tiende a hacer esas cosas y, la verdad, que era justo lo que no queríamos. La verdad, lo que queríamos era, pues, crear un código legible, mantenible con el tiempo, sencillo. Eh, y también en la línea de la, de la presentación anterior, pues, la idea de Python de una forma, la única forma de hacer las cosas y, bueno, pues, si esa no te gusta, mejorala, mejorala la librería o, 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 cámbiala, pero, pero ten solo una forma de hacer las cosas, también nos, nos parecía muy importante. Es justo una de las cosas que queremos conseguir. No estar repitiendo una otra vez, repensando la rueda una y otra vez. y, y en eso, tanto, en las capacidades que el intérprete te fuerza a realizar, como, a nivel cultural en la comunidad. También una de las cosas que vimos, o que miramos en su momento, eran, pues, aspectos culturales del lenguaje. Eh, nos gustó mucho que, pues, en el caso de Python, básicamente, el que venga alguien que sabe, ¿no?, el mentor y coja a las personas que están comenzando y que casi les queda cortar la cabeza porque hacen las cosas no de la Python Way, ¿no?, pues, sí que nos pareció muy interesante y nos ha pasado. Cuando hemos comenzado, hemos buscado, colaboramos con gente con muchísima experiencia en, desarrollando en Python y lo primero que han hecho con nosotros es justo eso. Han dicho, oye, pero es que estáis, pues, estáis programando en Java con Python o C++ con Python. Es un poco que haya una, un camino muy forzado en ese sentido. Eh, Ravi, también podría ser otra opción, fue una de las, ahí estuvimos dudando, pero al final, pues, lo mismo. Sobre todo, las versiones anteriores, culturalmente, en mi propio intérprete, pues, el tema este de una versión, una única forma de hacer las cosas, pues, como que no, no estaba muy, muy por la labor, aunque, sin embargo, pues, en las últimas versiones parecen que sí que, como que, que se van, ambos lenguajes, cada uno van cogiendo características del otro. por eso. Eh, y bueno, cuando empezamos ya a picar código, la cantidad de contenido que hay ahora en mente publicado es, sobre todo en nuestra área, en la administración de sistemas, es, es alucinante. Simplemente, el, el, el OS módulo, que es, que es lo más básico para gestionar, la capa más básica de sistemas, usuarios y tal, nos, nos ahorró, nos está ahorrando muchísimo trabajo y parece una chorrada, si lo veis, pero bueno. Y básicamente, bueno, pues lo que se comentaba en la presentación anterior que era el, el, el Zen de, de Python. Eh, ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Hemos comenzado hace, o sea, hemos comenzado hace, cosa de seis meses realmente a trabajar. Eh, la idea, que tenemos, es, principalmente, comenzar a generar, de forma centralizada, contenido, y, poco a poco, cuando ese contenido de un valor, cuando realmente es, con eso, eh, ahorra el tiempo de, de los técnicos, apoyar, crear, bueno, ya, ya hemos comenzado a crear una comunidad, porque básicamente, pues si tienes a 5.000 personas en la, en la empresa, están repartidos por todo el globo, y, bueno, pues tienes un poco, un poco de todo, pues, pues tenemos nuestra pequeña internet, ¿no? Pues, un poco la misma idea, crear una comunidad donde se pueda compartir contenidos, donde, eh, tengamos un repositorio centralizado, para que esos trabajos vayan de forma ordenada y demás, y, y, básicamente, ahora estamos ahí, estamos creando ese contenido, esa comunidad, que dé valor, que la gente se una a la, a la, a la, a la iniciativa, creando una pequeña librería, para las funcionalidades más comunes, y, bueno, un pequeño también, eh, bus de integración, que permita, pues, integrar piezas de una forma más sencilla, de lo que, quizás, estamos haciendo a día de hoy. Y, y, bueno, pues nuestra idea es también, en la línea que os comentaba antes de los ferirres open source, si esto, eh, esperemos que pronto, eh, pues vemos que tiene un nivel de calidad, pues aceptable, una flexibilidad también, que pueda trasladar esto a otro entorno, pues liberarlo, no tenemos ningún tipo de, lo vuelvo a decir, no, nuestra mente no es el desarrollo, esto para nosotros es un medio, entonces, no, la idea es cuando esto tenga ya un contenido que atraiga, eh, liberarlo y como un proyecto más. Y nada más, eh, preguntas, cuestiones de, también me interesa que me cuestionéis por qué hemos decidido Python. nos ha costado mucho meter Python en HPUX o en HPUX lo hemos, lo hemos obviado, nos pasa, tenemos muy poquito. plataformas menos comunes principalmente, a ver, hay dos cosas, tenemos, nosotros, eh, en los últimos años, bueno, pues, creo que ahora mismo tenemos como unos 12.000, 12.000 Linux y creciendo, es el sistema operativo que más estamos haciendo crecer, con muchísima diferencia, estamos intentando incluso productos que no teníamos el Linux, pues, con arquitectura y con el fabricante, incluso vamos, le damos un poquito el, el golpe. 45.000 servidores y 35.000 Linux, todavía las quedan. Sí, bastantes, pero es el que más crece, por eso lo intentamos, y después, el resto, principalmente son Windows, Solarix y AX, y ahí no hemos tenido mayores problemas. ¿Esta está en la diversión? Eh, sí, intentamos, no siempre lo conseguimos. Ahora mismo, eh, tenemos, en la parte esta de la PAPI, tenemos como dos, dos bloques, uno para ejecuciones más centralizadas, que se, ese corre con, con Python 3, y la parte, que efectivamente, que es esa, donde tenemos problemas, que se tiene que ir, en los TARG y demás, corre con dos, con dos siete, es justo por eso mismo, por mantener un poco, una cosa que podamos, mantener y demás. La interlocución, es todo a nivel de, de, de servicio, ¿vale? Con lo cual, entre las dos piezas, mientras mantengamos, un protocolo común, pues tampoco, hay mayores problemas. Pero no, no especialmente, ya te digo, y los casos muy, muy raros, HPUX, pues que no, como tenemos muy poquito, pues hemos decidido, en principio, no meternos ahí. ¿Puedes explicar un poco más, qué tipo de tareas, hacéis con estos skills? De todo, cuando digo, lo de la última milla, es que es brutal, tenemos, por ejemplo, en general, yo creo que, no tenemos, ni un solo producto, ni uno, de gestión de la infraestructura, ¿viste? Que no hayamos tenido, que personalizar algo. El problema es ese, todos los productos, básicamente, es un producto comercial, que entra en un ámbito determinado, y demás, pero, pues por justo, por los volúmenes que manejamos, y por la divergencia, de sistemas actuales, legacy y demás, para eso, para que realmente funcione, en todos sitios, al final, pues tenemos que, y por otro lado, bueno, yo creo que, como muchas empresas, grandes, tendremos muchas veces, también, a hacer que, que la montaña, venga más o más, ¿sabes? A personas, entonces, desde, por ejemplo, uno muy cercano, todas las tareas, todo el tema de cumplimiento, cumplimiento normativo, que tengo que decir, al final, eso se traduce, en que tenemos que, revisar, determinados indicadores, de los sistemas, a todos los niveles, desde el sistema operativo, a cómo está, instalado tal producto, o qué parámetros, tienen las bases de datos, nivel de seguridad, y demás, bueno, tenemos productos comerciales, que teóricamente, pues cuando, bueno, en su día, cuando nos vinieron a vendérnoslo, aquello iba a ser, apretar un botón, y a correr, bueno, pues, no sé, de calcular, pero por ejemplo, solo para hacer eso, en la capa de sistemas operativos, que es la más sencilla, pues básicamente, pues tendremos, como unas, 9000, algo menos, líneas de scripts, scripts, no es, no es una pisa de software, una pisa de software de 9000 líneas, pero vale, son 9000 líneas de scripts, por aquí y por allá, solo para conseguir eso, ya no te digo, para cosas más de alto nivel, nivel de producto, servicio, y demás, pues, digamos, para adaptarlo a la realidad, de la empresa, pues básicamente, siempre tenemos que, escupir algo, para llegar a la última milla, a la realidad de las cosas, no tenemos que construir el software, porque bueno, es que ya sería, pues, pues para cortarnos las venas, pero la verdad, y además que no, no es nuestra intención, porque si no, pues tiraríamos de una empresa de desarrollo humano, o algo así, pero es que la realidad, es que no hay, no hay manera, o sea, no hay producto comercial, o open source, da igual, que realmente te dé, ese punto, entonces, yo digo que es un problema, el que, el que estamos intentando atacar con esto, bastante, una dirección bastante grande, y nada más, bueno, alguna duda más, ¿qué opináis de, de nuestra decisión de Python? parece todo maravilloso, hemos acertado, bueno, seguro, 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 bueno, yo estaré, algunas charlas por aquí, esto se va a colgar, ahí tenéis mi LinkedIn, tenéis la página, nuestra página web, mi intención era un poco, que nos conociéramos, que viésseis un poco lo que hacíamos, y que bueno, pues, si alguno, alguna vez tiene, le parece, o cree que, que podría colaborar, y demás, pues, que no tenga un toque, sin ningún problema, y nada más. Aplausos. Aplausos.